¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Walking Dead. En el capítulo anterior, pues llegamos a la granja, hablamos con Herschel, nos pilló mentira, o sea, nos pilló mintiendo vilmente. Conocimos a Duck, el niño, al hermano, a la prima, la del pueblo. Y estamos aquí en la granja y no sé qué hay que hacer, así que vamos a ver... qué tenemos que hacer, por qué... A ver, hola. Y ya está. Muy bien. Esto ya lo hicimos ayer. Vale, pero ¿qué hay que hacer, tío? ¿Qué hay que hacer? Vale, muy bien. Vale, sí. Ah, otra vez. No cambia algo, algo habrá que coger o algo, ¿no? Algo habrá que coger, tío. Acá está el perro. Si es que ya he dado toda la vuelta. A ver, este es un buen tío. Vale. Estas dos. Vale, pues me meto para dentro de la casa. A ver si puedo. Vale, no me deja. Vale, no... no me deja, tío. Voy a hablar con ellas. Ah, muy bien. Madre mía, había tanta gente. Sí, arrepiéndete ahora. Mala persona. No tienes que decir nada más. Quiero ir a casa mañana. Pero incluso entonces no puedo dar las cosas que... Las cosas que Doc fue a través de... Pobre Doc. ¿No quieres volver al momento antes de que sabías todo esto? ¿Qué es eso de esto? ¿Quién no quisiera? ¿Qué fueron? Bueno. Se pone sentimental. ¿Qué lista del paraguas? ¿Decía haber un collejón en una de estas? Es como si no hemos visto a la gente comiendo a la otra por los últimos tres días. Bueno. Y eso que la niña no se queda con eso, ¿no? Ah, mira. Me enteré de que va primero. Vale. A ver, ¿hay algo por aquí? No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, tío. ¿Horradura? ¿La puedo coger? No. Me piro. Me piro. Me piro. Me piro. Bueno. Pero, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué hay que hacer? ¿En serio? O sea... No lo entiendo. Otra vez. No sé... No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer, chicos. Voy a parar un momento para echar un vistazo en la guía. A ver qué hay que hacer. Y... Y os veo ahora mismo. Hasta ahora. Vale, chicos. Pues nada. Simplemente tengo que ir a hablar con este fulano de la furgoneta. Pero es que, claro, me salía... Me sale solo de mirar, no de hablar. Me voy a acercar a ver. A ver. Vale, vale. Ah, vale, 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 vale. Vale. Hijo de puta. Hijo de puta. Madre mía. Vale, entonces tengo que... Agotar aquí todo... Ay, qué bueno soy. Tengo que aguantar... Agotar todos los diálogos con este tío. A mi barco. Ah, tienes un barco. Ah, es un pescador. Mayorista no limpio pescado. Vale, ahora. ¿Necesitas ayuda? No. Creo que lo tengo. ¿Tú necesitas ayuda? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero cuidar a esa pequeña chica. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Tienes hijos de tu propia? Eh... Estoy bien. Creo que tengo que hacerlo bien. A lo largo que mantengo a la seguridad, creo que estoy bien. Bien. Con esas cosas ahí, quizás, seguro que eso es suficiente. Pero tienes que preguntarte a ti si eres el tipo de hombre que puede hacer mejor que eso si tus padres no se muestran. Pesada es la gente, macho, aquí. Qué cotillas, todos. Keep that in mind. See you. See you. Vale, perfecto. O sea, aquí lo tengo... Venga, vamos a ver si el... Otra vez el árbol, macho. Peor que un zombie, eh. A ver, nos vamos aquí... Si es que ya he hablado con eso. Ah, y ahora este está aquí. Maravilloso. Vale. Ya te vi la cara. Bueno, mejor. Una Aventón, ¿qué es, tío? No sé. Que no sé lo que es. Que es Aventón. Sí, sí. Oh, qué tostonazo, tío. Es todo lo que importa. ¿Te acuerdas con eso? ¿Te acuerdas también? Sí. ¿Dónde está tu familia ahora? ¿Por qué? ¿La mamá? En... Macon. Mis padres están en Macon. Macon. Con mi hermano. Bueno, espero que estén bien. Y yo también. Aunque... Me hagan a mí que... Así de la nada. Estaba buscando ayuda en su casa. Me estaban atacando y ella me rescate. Sí. Madre mía, qué vergüenza. Uy. ¿Cree que me iba a ensartar el...? Venga. O sea, también influye, si lo digo más rápido, más... Madre mía. Bueno, bueno. Intentaré no volver a mentir. Por lo menos... Bien, bien. Eso está bien. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Madre mía, se están comiendo a alguien. Madre mía, se están comiendo a alguien. No, no. El niño le ha pillado. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Madre mía, que... Se los jalan. No tires, que le arrancas la pata. Mierda, mierda. Se lo comen, se lo comen. Se lo comen. Vale. Vamos. ¡Kenny! ¡Maldito! ¡Hola, Ken! ¡Kenny, qué sucio! Se va a pillar, va a pillar en cuanto... Me marcho de aquí y va a pillar, Kenny. ¡Oh! ¡Ostras, ostras! Se lo jalan. Ayúdale, tío. Ayúda. ¡No, no! No puede ser. Me cago en diez, macho. No me lo creo. No hagas nada, ¿eh? ¡Ostras, tío! ¡Sean! Sí, sí. Estás bien de narices. Te coseremos. ¡Madre mía! ¡Kenny, qué sucio! Bueno, habrá que rematarlo, ¿no? Que se va a convertir. Madre mía, se ha muerto, tío. Sean ha muerto. Y todo por el niño. Sí, ven ahora. Ven ahora. Que en vez de dejar al niño y decirle que corra y ayudar, macho, te has pirado. Qué asco de tío. Fuera. Bueno, Gersel, tranquilo. Sí, sí, sí. I'm sorry. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Pedazo de mierda. Madre mía. Madre mía. Claro que sí. ¡Fuera! ¡Kenny, a la mierda! ¿Qué miras? ¿Qué miras? A ver si te voy a meter un puñetazo encima. Madre mía, madre mía. ¡Qué situación! Paso de ir contigo porque no me vas a ayudar nada, tío. Madre mía. ¡Son ha muerto! ¡Son ha muerto! ¡Qué desgracia más grande! En fin. A ver, a ver, a ver. Sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí. A ver que se ponga que le doy al pause. Vale. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Por fin, por fin, un poquito de... Un poquito de chicha, un poquito de sangre, un poquito de algo. Tanto diálogo ya me está poniendo nervioso. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, me gusta, favoritos, que no cuesta nada, es un click. Y ayuda un montonazo, suscribiros al canal para más. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!